La Comisión Europea entra de lleno en la guerra por la amnistía. En la tarde de hoy, 8 de noviembre, la Comisión Europea ha pedido al gobierno de España explicaciones sobre la ley de amnistía. Hasta ahora, la posición en Bruselas había sido la de esperar hasta que al menos hubiera un texto definitivo antes de pronunciarse. Pero el teléfono de los comisarios no dejaba de sonar, y tras constatar cómo el Consejo General del Poder Judicial emitía una opinión al respecto sobre la amnistía esta misma semana, el comisario de Justicia Didier Reindert ha decidido mover ficha. En una carta remitida a los ministros Félix Bolaños y Pilar Job, el político belga lamenta una vez más la falta de avances en la renovación del Consejo General del Poder Judicial e insta al gobierno de España a hacer todo lo que sea posible, pasada ya las elecciones, para desbloquear algo que en los últimos años ha sido el punto negro en los informes sobre el Estado de Derecho en España. Pero a continuación entra en materia con el tema más caliente en la política española, y no por casualidad mientras Santos Cerdán y su equipo negocia con Carlas Pekdemont a pocos cientos de metros de distancia. En la carta enviada por el comisario, se señala que además de los temas pendientes, ahora se añaden serias preocupaciones en relación con los debates en curso sobre la posible aprobación de la ley de amnistía. Si bien por el momento no existe ninguna propuesta formal, se ha convertido en un tema de considerable importancia en el debate político y la comisión ha recibido muchas consultas al respecto, incluyendo a un gran número de ciudadanos. Por lo tanto, le agradecería que me facilitara información más detallada, en particular sobre el alcance personal, material y temporal de esta ley prevista. Según asegura El Mundo, fuentes socialistas creen que es una maniobra política de un político conservador y no preocupa en absoluto ni afectará en las negociaciones. Estas fuentes indican que si no hay acuerdo todavía con Junts, es porque el movimiento del juez García Castellón ha llevado a Pekdemont a pedir una revisión del texto, y por eso siguen todavía los intercambios de papeles. Están seguros de que habrá acuerdo antes del fin de semana, lo que abriría la puerta a una investidura a la siguiente semana. También aseguran que no habrá quejas desde Bruselas porque dicen que es una ley constitucional. Bolaños en particular, pero buena parte del Ejecutivo, han tenido muchos roces con el comisario Reinder, al que consideran un político de derechas demasiado cercano al Partido Popular, a pesar de que es de la familia liberal y de que cuando Pekdemont y sus consejeros llegaron a Bélgica, él formaba parte del gobierno de Charles Mitchell, que fue cualquier cosa menos colaborador con el gobierno de Mariano Rajoy sobre esta cuestión. La comisión sigue comprometida con el seguimiento y la defensa de los valores fundamentales de la unión en todos los estados miembros, y seguirá trabajando con las autoridades españolas para garantizar el respeto del Estado de Derecho, dice en el último párrafo de la carta. Bruselas quiere saber qué está negociando el gobierno, qué tipo de ley de amnistía que alcance tiene, tanto en personas concretas como en el tipo de delitos. Aún queda mucho de esta novela, pero estamos seguros que la Comisión Europea entrará de lleno en esta nueva ley de amnistía que probablemente se apruebe en los próximos días.